Hola de nuevo, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal y en el vídeo de hoy os voy a estar enseñando, os voy a estar contando sobre el primer podcast en castellano de K-pop, vale este podcast está patrocinado por NYX y me lo pasó bueno, me lo pasó, me envió Live Nation un email donde me contaba sobre este podcast que se llama K-pop Journal y como he dicho NYX, Professional Makeup, está patrocinando, está presentando este podcast, al principio me resultó un poco extraño, puesto que una marca de maquillaje estaba promocionando un tipo de podcast de música pero el K-pop está muy relacionado con la forma de verse, con el maquillaje, así que bueno lo importante es que hay empresas que por fin están apostando por el K-pop en España y eso significa que con suerte, si todo sale bien, habrá marcas que traigan colaboraciones desde Corea hasta aquí a España y haya más eventos de K-pop al menos online y podemos disfrutar mucho de ello como os dije, os voy a estar contando un poquito mi opinión sobre esto vale, el K-pop Journal es un podcast que une actualidad, entretenimiento y los mejores temas de K-pop también de Corea las colaboradoras, las personas que hablan en este podcast son Jazz, Duca, Sara, Kibun y Banana Banana lo conozco porque lo sigo por Twitter es una página que básicamente es de noticias y entrevistas de vez en cuando hacen sorteos, que es como yo conocía esta página entrevistas a grupos así pequeñitos que están empezando de K-pop o sea, si te gusta conocer a gente nueva en el K-pop esta página seguramente te guste mucho además ponen noticias de todo tipo, tanto de actores como de dentro de Corea la música si quieres enterarte de cositas, pues esta página es bastante recomendable el primer programa ya ha sido revelado, ya ha sido publicado y el próximo programa es el 18 de marzo de momento aquí vemos que hay cuatro programas no hay más pero si todo va bien seguramente estén haciendo más programas os dejaré en la descripción el link para acceder a esta página para que podáis vosotras escucharlo yo lo escuché por Spotify pero tiene otras plataformas voy a contar un poquito como el resumen de este programa empezaron hablando de un resumen de 2020 de los eventos más destacados de este 2020 si mal no recuerdo, hablaron de GOT7, de su separación APINK, que es un grupo muy antiguo, estaba cumpliendo el décimo aniversario aparte hablaron también de series, programas de televisión hicieron una especie de tag que les gustaba este 2020 hablaron de ROAD TO KINGDOM, IT A WON CLASS y también comentaron por último un poquito la zona de NYX patrocinada por NYX de las tendencias de maquillaje de K-pop hablaron del brillo en el cabello que se ponía en purpurina también hablaron de una tendencia de ponerse como diamantes en la cara en este caso pusieron de ejemplo a Chunga que dijeron que era como una tendencia que le quedaba muy bien aparte de eso también hablaron de comebacks nuevos de entrevistas que estaban haciendo las de Banana de BTS hablaron muy poquito simplemente dijeron, una de ellas dijo que Black Swan es una de las canciones o actuaciones que más les gustó no hay mucho más en cuanto a su forma de hablar era no de manera técnica sino como un punto de vista muy personal muy punto de vista de fan se nota que es algo que les gusta es algo que suelen hacer en su vida diaria por hobby, por gusto que en cuanto a la química entre ellas me gustó no sé si se conocen pero por lo menos cuando están hablando se ve como que se llevan bien como que están hablando de cosas que les gusta no se nota como hay veces en la radio que sabes que son personas que no se conocen que están hablando de temas que no controlan cosas así recomiendo este programa por ejemplo si estás haciendo cosas y quieres escuchar algo de fondo yo por ejemplo a mí no me gusta estar limpiando y estar haciendo todo en silencio sin música pues te puedes poner este programa que dura unos 44 minutos creo si mal no recuerdo al menos se hace en este primer episodio muy ameno, muy corto, ligero porque han hablado generalmente de muchas cosas hablaron de mucho por lo que en próximos programas no sé si va a ser tan ligero ya que hablarán espero de temas más concretos durante más tiempo pero en principio la primera impresión me da una buena primera impresión de eso un programa que te pones de fondo para ir escuchando un poco qué ha pasado en estos días qué ha pasado que yo no me enteré a lo mejor por ejemplo eres fan de BTS como yo pero no eres fan de otros grupos ni te enteras mucho de noticias fuera de BTS porque tú solo te concentras en eso tus redes sociales están concentradas en eso pues con este programa puedes ponerte un poquito al día de a ver qué ha pasado a ver qué noticias de a ver qué actor ha hecho esto a ver qué nueva serie ha salido la opinión de estas chicas como dije una opinión ligera sin polémica no tocan ningún tema controversial es todo muy ligero y está bastante bien para entretenerte un rato ya digo 44 minutos se me pasaron bastante ligeros y rápidos y pues esa es mi opinión como dije os dejo en la descripción los enlaces para que podáis vosotras y vosotros dar vuestra opinión y escucharlo por vosotros mismos yo lo recomiendo me parece un buen programa bam me lo cargo me parece un buen programa para entretenerte un ratito que estés aburrida sin nada que hacer y no os olvidéis suscribiros no olvidéis darle like y no olvidéis dejarme en los comentarios vuestra opinión chao